Con esta sintonía iniciamos este espacio en el que en los martes repasamos todo lo que tiene que ver con la naturaleza y hoy precisamente con mucho olor del otoño, porque tenemos el estudio lleno de setas, luego nuestros oyentes lo podrán ver en YouTube, este Rincón Verde con Javier Canela, que está ahí aquí en nuestro estudio. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Oye, muy bien. ¿Quién lo iba a decir, eh? Sí, además, setas, árboles, troncos... Hoy tenemos aquí un poco de todo, ¿no? Vamos. Como decía nuestro compañero Alberto, tarzan entre medio de la jungla. Vamos, que te voy a poner el estudio perdido, que después habrá que pasar aquí con la mopa y el mocho, porque lo acabo de coger esta mañana y la verdad es que es un disfrute. El año ha sido terrible para las setas, no hemos tenido mucha suerte, el año ha sido malo, está siendo malo, vamos, porque en realidad todavía estamos en plena campaña de setas, deberíamos de estar en plena campaña de setas, pero no se está cogiendo gran cosa, algún abezado. Pero mira por dónde yo esta mañana me he dado una vuelta por la chopera debajo de mi negocio de Agrojardín y le voy a tener que dar la razón a Alicia, a mi compañera, porque ella siempre dice que tengo un trabajo privilegiado. Yo le digo, tú no sabes, con los papeles, los problemas, los clientes, nos quejamos. Pero oye, tú es verdad, soy un privilegiado, tengo un trabajo fabuloso, me encanta mi trabajo y además esta mañana he disfrutado de lo que ella dice que puedo disfrutar de vez en cuando, que es a un paso de mi trabajo, de mi oficina, yo me doy una vueltecita por el soto, por la chopera y mira, te he cogido aquí... Y hemos encontrado setas de diferentes clases, ¿no? Que sea lo malo que es el año, hemos podido encontrar tres de las setas más emblemáticas o una de las setas más curiosas de la zona, como son la seta de chopo, que es una seta, pues, famosísima y que además está muy buscada por aquí, es la grosiva heguerita. A mí es una, de hecho, de las que más me gustan. Se preparan simplemente con un poquito de ajo y perejil en la sartén y están deliciosas para los entendidos en setas, para los que nos gusta presumir un poquito de más entendidos de aficionados avanzados en el mundo de la micología, pues le decimos, ah, mucho mejor que el rebollón, ¿dónde vas a parar, no? Eso, parece que te da más caché a la hora de saber de setas. Es más abundante. Sí, sí. Bueno, es abundante en los sitios donde uno sabe buscarlas. Si uno tiene cierta experiencia en la búsqueda de la seta de chopo y sabe dónde hay toconer de chopos viejos en algún soto de Rivera y donde las ha cogido ya anteriormente, porque ahí es donde está el hongo inoculado en el árbol, pues las puede encontrar, ¿no? Si no sabes muy bien dónde buscarlas, pues puede ser un poquito más complicado y no es una seta demasiado complicada de encontrar. Yo insisto, si sabes buscarla, ¿no? También he encontrado otras cosas. He encontrado eso que tienes en la mano ahora, que es una seta ya un poquito más rara. ¿Qué es esto? Pues eso es un hongo yesquero, un fomes fomentarius, que es una seta dura, no es comestible, pero que tiene muchas curiosidades y que sale directamente sobre troncos enfermos o troncos viejos o troncos incluso secos ya de chopos y frondosas también de Rivera. Es una seta que crece en realidad en muy poquito tiempo, pero que se hace muy dura y que tiene el hongo, propiamente dicho, colonizando las partes muertas de árboles ya decrépitos, de árboles estropeados. Es un síntoma de que el árbol tiene algún problemilla que otro. Incluso ya que, vaya, pues por desgracia está muerto. Ya está muerto, vaya. Pero tiene curiosidades como el hecho de que se le llama hongo yesquero porque antiguamente se le empleaba para obtener lo que se llamaba yesca, que era un artículo que prendía muy bien con una chispa y que era capaz de mantener la brasa. Claro, esta seta que he traído hoy está muy húmeda, está todavía jugosa, está muy pesada, se nota que tiene mucho contenido en agua, pero si esto lo dejamos secar y el hongo se desarrolla un poquito más y se hace una seta grande, es muy porosa, es una seta como una esponja, pierde ese agua que tiene ahora mismo esta que hemos traído y si le prendemos fuegos capaz de arder muy lentamente durante muchísimo tiempo. Prácticamente puedes tener una seta de hongo yesquero durante un par de días ardiendo con la brasita, entonces tú, como hacen estas series ahora modernas de supervivencia, sabes que están tan de moda, pues cogen la seta del hongo yesquero, soplan con un poquito de hojas, de restos vegetales secos y entonces ya como por arte de magia sale el fuego, pues para eso se emplean con lo yesquero. También alguna otra curiosidad como que antiguamente en épocas de escasez se empleaba también por la mujer en sus problemas menstruales mensuales, porque también era una materia muy absorbente y podía solucionar en un momento de emergencia el flujo menstrual, es también una curiosidad muy interesante, esto ahora está completamente en desuso, bueno podríamos decir alguna cosita más también y otra de las que he encontrado esta mañana casualmente gracias a mi trabajo privilegiado, como dice Alicia y mi mujer, pues ha sido un agaricus campestres que es un champiñón silvestre que sale entre las hierbas a veces en céspedes con algo de materia de gónica enterrada y es un pariente súper cercano del champiñón que compramos normalmente en las tiendas y en las de comestibles, ¿no? Se parece muchísimo visualmente. Incluso, yo te lo con cuidado a la nariz porque este está un poquito sucio, pero bueno, huele a champiñón y este yo te aseguro que además culinariamente es muchísimo mejor, ¿dónde vas a parar? Que el champiñón que compras en la tienda es un champiñón que a veces te produce mucha satisfacción cogerlo en el campo, no tiene muchos problemas de identificación con setas peligrosas, que eso siempre es interesante decirlo cuando se habla de setas y lo podemos consumir sin ningún tipo de problemas también en la sartén. Pero bueno, esto es lo que he encontrado ahora esta mañanita, que no es mucho porque ya hablamos de que el año está siendo malo. Y por eso, ante la falta de setas, ¿qué podemos hacer? ¿Nos ha traído aquí Javier un troco para calentarnos en invierno? Y he dicho, bueno, este año salen pocos rebollones, pocas setas babosas, pocos EPS, el boleto sedulis, que para mí es la mejor. Aquí, por desgracia, no la tenemos muy cerca. Tienes que irte al Pirineo, a la zona del barracino, a coger el boleto sedulis. Pero mira por dónde ahora ya se ha popularizado mucho algo que no hace tanto tiempo, pues sí, se oía y te preguntaba mucha gente en el vivero, en el garden, para conseguir, oye, setas, consígueme árboles productores o de trufa o de champiñón, con las pacas estas envueltas en paja. Pues eso ahora ya no es tan complicado. Incluso ahora mismo pues tenemos ahora a la venta estos pinos piñoneros, pinus pinea, que son pinos piñoneros corrientes, pero tienen la particularidad muy interesante de que tienen inoculada en su raíz el hongo, la ifa del lactarius deliciosus, del rebollón. O sea, que son pinos rebolloneros, que se llama así. Entonces, es un artículo que tú lo compras por muy poco precio, pues muy poco dinero, lo cultivas en tu jardín, en tu parcela, en tu huerto, en tu finca, donde la puedes regar y cuidar, y al cabo de muy pocos años, pues te dan rebollones y te da incluso boletus sedulis, según el tipo de hongo o de ifa que se le haya inoculado a la raíz, pues de la misma forma que, por ejemplo, ahora ya se oye eso bastante corrientemente, el cultivo de la trufa se hace sobre la encina. De la trufa, no, carrasca, trufera, ¿no? Claro. La encina también llama mucho la atención. Estos que te he traído al estudio concretamente, son pinos piñoneros, micorrizaos, con lactarius deliciosus, que es el rebollón típico, el rebollón clásico que cogemos todo el mundo cuando nos vamos un poquito hacia las sierras estas de los puertos de Beceite, o que vemos, si no lo sabemos, están avesados en las jornadas micológicas, por cierto, no hace tanto. Me duele no haber hecho hincapié en estas jornadas micológicas de Beceite, que este año creo que fueron hace un par de fines de semana. Sí, sí, fueron hace recientemente, hablábamos largo y tendido aquí en la radio de estas jornadas de la feria. Además tengo muy buenos amigos en Beceite y me encanta, he subido muchas veces. Este año no pude, entonces se nos pasó nombrarlo, pero bueno, valga este recordatorio, ¿no? Y ya por fin, ya que este año no hay setas, te traigo también otra solución, aparte de los pinos piñoneros, que la gente puede pensar que es a muy largo plazo, pues otra cosa muy curiosa que es el cultivo de troncos para producir setas. Esto nunca lo había visto. ¿Cómo funciona? Pues mira, es muy fácil. Algunos de nuestros oyentes es posible que lo hayan oído. Pero yo te he traído incluso aquí el kit casi completo, porque te he traído un tronco de un álamo, de un chopo, de un populus nigra, simplemente pues del río, cortado, y ahora te venden unas cápsulas, que son como unas capsulitas, se llaman pellets, que son como los pellets estos, se habla del biocombustible, ¿sabes? Sí. En realidad son unos cilindritos pequeños, que son de un tamaño, pues digamos, del grosor de un lápiz, más cortitos. Entonces tú cortas troncos de álamo, por ejemplo, que es uno de los troncos que más se emplean, de una medida determinada, digamos que pueden ser de 15 o 20 centímetros de diámetro y hasta de un metro, un metro y medio de longitud, o incluso un poquito menos, y esto resulta un poco enferragoso. Con un simple taladro tú les haces un orificio. Es muy sencillo, yo este ya lo he traído aquí con el orificio en el taladro hecho ahí. Entonces introduces la cápsula del hongo, lo tapas con un plástico y lo mantienes en un sitio húmedo y fresco en contacto con la tierra. Incluso los primeros meses, como coincide con los meses invernales, lo puedes tapar con un plástico negro y mantenerlo húmedo y fresco en un sitio donde, por supuesto, no tenga sol. Y a los cinco o seis meses, pues ya podemos comprobar que da sus frutos la cosecha. Una cosa bastante sencilla y muy al alcance de cualquiera y que, bueno, ya que el año no ha sido bueno en la naturaleza, pues lo podemos propiciar, ¿no? Sí, algún remedio. ¿Y podemos aquí tipos de setas? ¿También rebollones o, oye, ya es diferente? El rebollón es muy específico. Cada seta, cada hongo se especializa mucho en un tipo de planta determinada. Hay armillarias que, por ejemplo, viven sobre el nogal, otras que viven sobre el olivo, la seta de chopo, la agrocibe aguerita, pues sobre el chopo. Claro, sobre el chopo. Y hay otras setas, otros hongos que son mucho más amplias, tu psicología es mucho más amplia. Entonces, por ejemplo, la seta de ostra, el Perilotus ostreatus, que es la seta que normalmente vemos envuelta en los establecimientos de alimentación, en celofán, pues esta seta un poquito de color grisáceo, la seta de ostra es muy conocida junto al champiñón, es una de las más conocidas. Pues esta se cría muy bien sobre el tronco de chopo. También podemos cultivar, curiosamente, el sitaque, que es una seta muy conocida también por los amantes de la cocina exótica. Son las setas estas famosas. Suena muy asiático. Sí, sí, sí. Cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante chino y pides brotes de mambú y setas chinas, pues una de ellas es... Te sonará, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Quién no ha pecado alguna vez y ha acudido a...? Claro, no, no, además. Pues la seta sitaque, que es conocida, es la lentinula o de odes, también crece sobre el álamo de manera muy fácil. Otra, también hay un tipo de seta de ostra amarilla muy curiosa y, por ejemplo, la seta de chopo. Estas son las tres, cuatro setas más comúnmente cultivadas sobre un tronco fácil de conseguir, que es el del álamo, el del chopo corriente, en las zonas de ribera, ¿no? Y es muy fácil de cultivar. Además, tiene una durabilidad en el tiempo bastante amplia, cinco o ocho años, si sabemos tratarlo, que conviene leerse un manual de instrucciones que viene con las bolsitas de venta o con los tarritos donde se venden estas cápsulas. Sí. Entonces te proporcionan un manual de instrucciones bien sencillo, donde te indican, pues, con un taladro, hacer el orificio de unos tres o cinco centímetros, envuélvelo en plástico y déjalo en un sitio tranquilo y fresco. Bueno, no tiene más. Después, cada vez que produzca una cosecha de setas, pues tú dejas descansar un poquito el tronco y a las tres semanas lo introduces en agua y te volverá a dar otra cosecha. Y así durante toda la primavera y el otoño es cuando más producen. Bueno, las instrucciones vienen muy bien detalladas y la verdad es que se ha popularizado mucho y es algo bien sencillo de hacer y la verdad muy agradable y muy satisfactorio cuando lo efectúas, ¿no? Bueno, pues, cuestiones muy interesantes, Javier Carela, las que nos trae aquí Javier Carela, a este espacio, a este rincón verde. Muchísimas gracias y, bueno, hasta la próxima. Esperemos que ya el próximo año haya setas para buscar en el monte. Para los que no tengan mucha maña, muy buen ojo para encontrarlas, siempre tienen estas opciones. Tenemos la solución. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.